¿Qué pasó con el doctor Lizárraga? ¿Eran ustedes dos amigos? Él era mi amigo, pero él se pasó de... ...de suero. Sustancia de inyección, él acabó con el vuelo de año. ¿Vos mataste al doctor? El doctor no es tan adulto. ¿Qué es el doctor? ¡El doctor no está muerto! ¡El doctor no está muerto! ¡Alfa, Witz y Alexupen! ¿Qué habla? Alfa los va a matar. ¡No! ¡Alfa, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Alfa, tranquilo, por favor! ¡No estás agagando! ¡Te lo pedimos, por favor! ¡Venimos con todo el de paz! ¡Queremos respuestas, nada más! ¡Te contratamos! ¡Pagamos todo lo que tú cobras para... ...tener algunas respuestas! ¿Respuestas? ¡Sí, respuestas que necesitamos saber! ¿Quieren respuestas? ¡Sí, por favor! ¿Para tener respuestas tienen que arriesgarse? Eso es así. ¡Para tener respuestas tienen que arriesgarse! ¿A qué? ¿A arriesgarnos a qué? ¿Qué más tenemos que hacer? Me había olvidado de este mundo. Yo lo había querido dejar atrás. ¿Quién? ¿Quién? Una compra en Internet lo cambió todo. ¿Estás hablando de que Fede compró el payaso en la red web? Fede. Fede. ¿Fede? Fede. Fede, Fede. Fede. Voy a acabar con Fede. ¿Cómo? Vamos a acabar con Fede. Chicos, vengan para acá. Él es un no. Como él. Muchos más. Está hablando de los payas soldados. Al parecer los secuestran y hacen que sean soldados como... sirvientes de ellos. Habrá más acá. Dice que quiere hacer eso con Fede. Muchos. Ustedes no saben quiénes son. ¿Cuántos son? No, pero Iván dicen que no es. No es. Dicen que no es. Pero... Pero... ¿Quién me está diciendo que... simplemente quieres acabar con Fede porque compró payasos en la red web? ¿Qué pasó? Él... Él... hizo regresar a Alfa a este mundo de los payasos. ¿Qué? ¿Dónde estabas? ¿Dónde está Alfa? Alfa... estaba tratando de recuperar, ser bueno, ser noble. Y esa compra... Esa compra... Esa compra... trajo de vuelta a Alfa. ¿Dónde está Amayo? ¿Cómo? Fede y sus amigos... Están en peligro. Ya lo sabemos. ¿Qué? Pero yo no creo que por una compra todo se deba de acabar, se deba de terminar. Creo que debemos decirle... Sobre la historia de DMD. Al menos... Cuéntanos... Cómo... Inició... DMD. ¿Por qué... Inició todos los payasos? ¿Quieres que te cuente la historia de DMD? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? DMD... El doctor... El doctor... El doctor nunca se detiene cuando quiere lograr sus objetivos. Cuando tiene una meta, él la alcanza. Y no importa lo que tenga que hacer, ni a quién tenga que pasarle encima, él alcanza. Y... El doctor... El doctor promete... Inyéctame. ¿Qué? El doctor promete... Inyéctame. Otra vez se está diciendo inyéctame. El doctor promete acabar hambre, acabar frío, acabar... Inyéctame. Inyéctame. Chicos... ¿Se ve que ya como un abusador? El doctor se aprovecha de aquellos... ...que tienen la mente frágil... ...que... ...quieren... ...hacer amigos... ...que... ...tienen hambre... ...que... ...están tristes... El doctor... Inyéctame. ¿Qué? 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 ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué era un animal? ¿No viste como dijo el doctor y enseguida empezó a decir inyéctame, inéctame? O sea, como que le trae esos recuerdos. ¿Qué piensas que es un perro? ¿Qué piensas que es un perro o no? No sea el único, carritos. No. ¿Qué piensas? ¿Qué? 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 El primero también, eso? Chicos, esto... ...tiene que saber Fede y todos los cazamisterios... ...así que... ...etiqueten a Fede, muestren estas teorías... Por favor, no, chicos... ...por favor, etiqueten a Fede y díganle que nosotros estamos acá con Alfa, y que nos está contando un montón de cosas, por favor. Chicos... Vamos a seguirlo porque ya falta poco para saber la verdad de todo el Proyecto Alfa, chicos. Están caminando y no paran de caminar. ¡Para! ¡Ole! ¿Qué pasa? ¿Estás bien, cariño? ¡Ay, casi te lastimás! ¿Estás bien? Chicos, me tienen que avisar ahí, me ponen la luz y tienen la letra de ustedes. ¿Y yo qué voy a saber que no me es eso? Pero chicos, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Chicos, no está el payaso Alfa. Se metieron, o sea, se desaparecieron, literal. No se ven. Un patocho que te caíste. ¿Eh? Un patocho que te caíste. No, no, no. ¿Qué culpa de él? O sea, no tiene nada que ver él. O sea, él se tropezó, obviamente, pero lo importante es encontrarlo. Tenemos que darnos cuenta. Lo importante es ver dónde se encuentra. ¿Se terminó la experiencia? ¿Se terminó el tiempo? No, no, chicos. O sea, esto al parecer está conectado. Está conectado con esos puntos azules que vimos allá, ¿viste? O sea, entonces... Pero Jota tiene razón. Puede que el tiempo de él se haya acabado y se haya ido y nosotros no tenemos ni idea. Pero... ¡Ay! ¡No! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! ¡Suéltala! ¡Alfa! ¡No te contratamos para esto! ¡Berlito, ayúdame! ¿La quieres a esta niñita? ¿La quieres a la y salvar? ¡Ey! ¡Suéltala! ¿Te dirías lo que tienes que hacer? ¿Tienes que traerme a Fede Viguevani? ¡Debo! ¡Quiero acabar con el que inició esto! ¡Quiero acabar con el que dio inicio nuevamente a todo esto! ¡Qué lejos! ¡No! ¡No! ¡No!